Muy buenas chicos, bienvenidos a este video, os traigo los 5 juegos que va a salir este año 2020 totalmente gratis para Playstation 4, si, totalmente gratis vamos a poner la fecha e imágenes también de estos juegos, vale toda la información sobre estos juegos, pero antes de comenzar con esta lista, muchos de ustedes me estáis preguntando si cuando salga Playstation 5, seguiremos trayendo información sobre Playstation 4, actualizaciones, problemas y demás, si nosotros seguiremos con Playstation 4 y con Playstation 5 y ojo, también ponemos entre comillas la nueva Xbox también, vale vamos a ver que es lo que nos trae la nueva Xbox, vale, para dar también el salto, pero Playstation 5 totalmente asegurado al 100% en este canal y también con Playstation 4, vale, así que tenéis aquí Playstation 4 en este canal para varios años más, vale pues estos 5 juegos van a llegar y son confirmados, vale, totalmente por sus compañías el primero de ellos, vale, vamos a irnos a un juego reciente que va a salir dentro de un mes, que es Darkwing Project, vale Darkwing Project, es un juego Battle Royale, gráficamente se puede parecer mucho a Fortnite y bueno, también llegará a PC, está concretamente en Steam se puede jugar con acceso anticipado, vale, hay pequeñas personas que ya están en beta pero llega, su fecha de salida oficial para todo el mundo es el 14 de febrero de este mismo año y ahí lo podéis descargar, tendrá Paz de Batalla, Micropagos en fin, con un estilo Fortnite, el siguiente juego es Path of Exide 2, un juego de rol que es se puede decir casi, casi una copia a Diablo, en la cual pues nos pone el papel de un personaje y tenemos que ir evolucionando poco a poco por nivel, por las gemas que nos van dando armas y demás, es un juego de rol acción, es decir, ahí no son los combates oportunos, ahí es darle mandanga, vale, en plena acción, ve los bichos, baja por él y demás y un juego muy bueno, si os gusta Diablo, si conocéis Diablo, pues este es muy parecido actualmente está la primera parte y la segunda parte será exactamente por el mismo hilo pero con mejores gráficos, historia más grande, a ver si está traducido al español porque está totalmente en inglés, aunque no es difícil, pero se agradecería que por lo menos los textos estuviesen en español y es totalmente también gratis este juego tiene modo historia, que puede jugar sin necesidad de online, o bien online para varios jugadores PES 2021 Lite, si, lleva ya varios años Konami poniendo PES, nuevos números y Lite que quiere decir la versión esta, que tiene prácticamente casi todos los modos, vale, menos el modo historia el modo carrera, lo tiene todo, menos eso, tiene modo online, torneos, tiene la posibilidad como en el fútbol el FUT Champions, vale, tiene exactamente lo mismo, menos dos cositas, lo tiene todo y totalmente gratis, vale, tiene muchas cosillas y llegará en noviembre de este mismo año septiembre sale en la versión normal y dos meses después, dos o tres meses después, saldrá esta versión que lleva ya varios años saliendo y lo confirma Konami, vale, con lo cual veremos este juego también totalmente gratis LOL, vale, League of Legends, se confirmó la compañía del juego que saldría este año en consola concretamente a final de año, mediados o finales de año, es decir, posiblemente a lo mejor lo veremos en octubre diciembre, aproximadamente lo veremos la última parte de este año, 2020 y llegaría totalmente gratis como está en PC y lo mejor que habrá, pues la posibilidad de crossplay, vale, de jugar con jugadores de PC en consola y consola en PC o Xbox, consola, como una Playstation 4, PC, vale, con lo cual está bastante bien, como Fortnite, vale y otros juegos que están poco a poco, como Call of Duty también, el último Call of Duty que es crossplay, que puedes jugar con cualquier jugador de otras plataformas que está muy, pero que muy bien y llegaría, como hemos dicho, mediados, más bien finales de este año, vale está más a finales que a mediados de este año, 2020 y acabamos con PUBG Lite ya la versión de PC está y es una versión como si fuese de móvil está concretamente PUBG Mobile y es totalmente gratis y PUBG Lite es lo mismo en PC y lo podéis jugar actualmente y no necesita el gran ordenador y es la versión, se puede decir, ligera del PUBG normal menos calidad gráfica también menos contenido tiene, debe tener 4 o 5 mapas pues tiene 1 o 2 mapas, creo recordar tiene también los mismos modos de juego y también pase de batalla y demás lo que pasa es que lo recorta gráficamente y ojo porque es totalmente gratis menos pase de batalla y los skins lo demás es totalmente gratis empezó en enero de 2019 en fase beta vale, las zonas de Tailandia, China y demás y en los meses fuera a PC y este año llegaría en consolas, vale su fecha se especula que sean mediados de 2020 es decir, posiblemente julio, agosto vale, más o menos podría llegar en Playstation 4 no hay fecha exacta pero sí más o menos fecha aproximada igual que por ejemplo Pazos Sight y LoL final 2020 mediados de 2020, vale tenemos una fecha más o menos cercana a lo que comentamos julio, agosto aproximadamente podría llegar Puff y LoL noviembre, diciembre podría llegar aproximadamente bueno chicos, estos son 5 juegos que llegarán ¿llegarán más concretamente en Playstation 4? sí, va a llegar más juegos pero no hay nada confirmado actualmente habrá más sorpresas porque durante el año 2019 hubo bastantes juegos totalmente gratis entre ellos por ejemplo Destiny 2 que no se esperaba y muchos más, vale por ejemplo Cousin Royale llegó Real Royale llegó muchísimo por lo tanto chicos espero que haya gustado y se le ha ayudado a este vídeo dejad en su manito hacia arriba, vale y campanita si no la tenéis activada hasta la próxima chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!